Tomate en salsa Tomate frito ¿Qué le echas tú? Pues mira, le echo ajitos, cebolla, pimiento, la sal, un poquito de azúcar para que se le vaya la acidez Bueno, y este año le vamos a echar un poquito de pimentón, pero de la vega Eso es A ver si me pagan por decir la marca Sí ¿Eh? Eso es ¿El ajo cómo lo he hecho? ¿Has picado o con...? El ajo lo he hecho sin pelar, simplemente partido por la mitad porque luego como se pasa todo por la máquina y lo separa Las peladuras, las pipas... Bueno, ¿qué no les voy a decir yo a las mujeres de Calahorra si saben más que yo? Eso es Pero bueno, yo así lo hago Aquí primero sofreímos la cebollita, el ajo con piel y los pimientos Y luego ya aquí en este caldero ya echamos el tomate Así que cada familia tiene su manera de hacerlo Eso es Entonces a gusto, o sea, a nosotros nos gusta así Que exactamente Esta receta que... A picarla está llena de pelo Si alguna quiere venir a comerse un huevo frito Con el tomate puede Uy, qué buena Sácame bien peinada que ya la peluquera ya está manita Ahora, ¿ahora qué? Ahora echamos la sal Sí Y luego, ahora un poquito de azúcar ¿Dónde está? Un poquito de azúcar, no sé, yo luego lo probo Que me parece ácido Pues le meto un poquito más de azúcar ¿Qué no? Pues... Madre mía, qué tarea tenemos Y lo que hay pa' poner No, pero eso lo vamos a poner entero Ya sé que igual me voy a casa Ya está Ya está ¿Y el pimentón cuándo lo echas? Un poquito más tarde Vale Va que no se queme Eso es Muy bien Un poquito de azúcar Un poco de salida O de agua De agua luna Ponte en YouTube tomatera A todo ventosa tomatera Adentro Nos hemos tenido que ir hacia adentro De la casa A ver Una vez que ya lo tenemos aquí ya cocidito Aquí en este aparato Que nos ha costado Dios y ayuda a montarlo Pero bueno Sirve de mucha ayuda Echamos ahí La carne Aquí va teniendo La salsita Y luego echaremos A los botes Venga Que te vea Esa es la peladura Lo volvemos a pasar otra vez ¿Qué quieres? ¿Hm? Pues luego voy a tirarla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si no sale Ahí Te he hecho Lo he hecho Esto Este paso Es opcional Por la máquina A mí me gusta Pasarlo un poquito Por la batidora Porque queda más fino Pero eso ya es opcional Queda más finito Espera que voy a meter Espera Aunque parece que no Llevamos un montón de horas Ya hemos comido Y aquí ahora la encarna Está llenando los botes Los frascos bien esterilizados Las tapas nuevas Venga A ver Hasta arriba Hasta el gollete A la cita Ahí va Mucho lo has llenado No, no No, no Mucho lo has llenado Que no le llenado Mucho Vale Que no le llenado Aquí ya ¡Gracias!